Para recibir a los turistas, darles la bienvenida, darles un pequeño obsequio, que es la bolsa esa para residuos, para usar en el auto, y además orientarlo con un pequeño volante que les permite acceder al software WASE para saber cómo están los pasos de frontera en materia de tráfico. Efectivamente, no lo hicimos el 31, bueno, lo hacemos ahora el 15 y probablemente también lo hagamos en el próximo camión. ¿Ven un movimiento, director, también nos referencia a años anteriores? No le puedo decir porque no tengo las cifras, no tengo comparación, pero por versiones de prensa sabemos que en estos días pasaron 1.800 autos por día, lo cual no es poca cosa. ¿Cuál es un control más exhaustivo por parte del personal de la aduana hacia los vehículos que ingresaban? Los funcionarios están autorizados a hacer un control aleatorio cuando se complica, cuando hay una fila muy larga, a los efectos de facilitar el ingreso de turistas. Obviamente que también hacen gestión de riesgo a través del conocimiento que tienen y su experiencia, cuando ven algo sospechoso, entonces sí, la aleatoriedad se hace más firme. De todas maneras, es algo que el turista lo acepta y lo toma muy bien, ¿no?, enseguida. Sí, sí, hay costumbres, son los turistas que están fidelizados para con Uruguay, la relación es muy buena y no ha habido ningún problema desde que yo estuve en la Dirección Nacional de Aduana, jamás. Cano, en materia de personal, ¿está previsto incrementar el número en frayventos, por ejemplo? Está previsto incrementar el número en todo el Uruguay en 52, estamos haciendo los trámites, 52 funcionarios, estamos haciendo los trámites en la Oficina Nacional de Servicio Civil y todo lo que corresponde para llegar a hacer un llamado próximamente. No te puedo decir en este momento cuántos de esos 52 van a tocar en frayventos, pero sí, porque esos 52 van a estar destinados fundamentalmente a la vigilancia y al paso de fronteras.